Los niños en las esquinas forman la ronda catonga Rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda Macumba, macum, bembe, los negritos africanos Forman también una ronda con la noche de la mano Para ahuyentar al mandinga, macumba, macum, bembe Hay que tirar una flecha y bailar el candomblé Hay tanto tiringu, tingo, tiringu, tango, tiringu Te pasa una linda negrita, más linda que no sé qué Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol Y en el cantón ve del cielo la luna es un gran tambor Es una historia que elegimos donde el protagonismo lo tiene un peón Que corona en el ajedrez significa un desafío enorme Que un peón llegue a la meta final y se transforme habitualmente en reina O sea, es una partida que ocurrió realmente en 1970 Entre la Unión Soviética y el resto del mundo Spassky representaba a la Unión Soviética Larsen, el danés Larsen El resto del mundo Nosotros lo tomamos como símbolo de la pieza menos valiosa En el ajedrez que es el peón Del valor que cobra en el transcurso de una batalla Y que lleva los suyos a la victoria ¿Y los peones? ¿Por qué siendo la mayoría son la pieza de menor valor? La historia no les ha regalado su lugar Aunque han sido protagonistas en momentos clave Nunca, pero nunca han dejado de luchar por sus derechos Los peones metieron las patas en la fuente Se rebelaron en el cordobazo Por todo el mundo reclamaron sus derechos Se negaron a la guerra Buscaron la paz entre los peones Fueron y son actores principales en los engranajes de la humanidad Pero hubo una partida histórica Donde todo salió a la luz Un momento clave para el futuro de los peones De eso se va a tratar esta función El peón valiente Hacen de piezas los mismos chicos que nos vienen a ver Los elegimos, los disfrazamos Y participan como piezas vivientes Y está planteado de forma de que participen Y en tono de comedia ¿Dónde están? ¡Dilude! ¡Dilude! Bueno No sé si quedó claro que el ruso fue un caballo Hay muchos momentos de diversión Y mezclados con momentos didácticos De explicación Sobre qué está sucediendo ajedrecísticamente Y como plus Esta actividad se realizó Un lunes, 16 de septiembre Que es el aniversario de la noche de los lápices Entonces en ese mismo día hicimos dos funciones Y ahí incorporamos a la partida Una introducción O una información Sobre lo ocurrido en esas fechas ¿Dónde están nuestros hijos? Vimos o muertos Y ya no sabemos a quién recurrir De plantear un ajedrez Que no lo habíamos pensado así Como un vehículo más Para conversar Sobre el tema que nos ocupa La defensa de los más de los derechos humanos El empoderamiento Frente a los poderosos Así que en ese sentido Pienso que Que fue Fue positivo Y Los chicos estaban encantados Que son Así tan entregados Y La propuesta era muy participativa Así que la pasaron bárbaro A la rueda, rueda A la ronda, ronda A la rueda, rueda A la ronda, ronda Los blancos mandinga Los negros catonga Los blancos mandinga Los negros catonga Los blancos mandinga Los negros catonga Gracias.